Buenos días Estamos al frente de la Peña de Boca Y vamos a hacer el recorrido Desde la Peña de Boca Hacia San Francisco Por Avenida Maipú Hacia San Francisco Avenida Maipú Hacia un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que esté que implora hoy regreses a mí. Lindo día, hermoso día. Acá estamos. San Francisco, cartel a la derecha. Perdóname, mi gran error. Nosotros vamos a seguir por Avenida Uquiza. Si agarramos hacia la derecha, de rotonda hacia la izquierda, vamos a Santa Fe. Por la ruta 19 hasta agarrar la autovía. Sigue sin mí. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga el rebeño. Que luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Sigue sin mí. Desde aquí me diré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Y mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. No olvídalo. Y sin rencor. Sigue sin rencor. Vamos a llegar a la rotonda. Que si agarramos a la derecha, vamos a Córdoba. Pero vamos a agarrar a la izquierda porque vamos a entrar a la ciudad. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga el rebeño. De luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Ahora vamos a agarrar nueve de julio. La avenida nueve de julio. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Llegando a Juan B. Justo, que vamos a doblar a la derecha. No, no, no. Vamos a ir hasta la calle Paraguay. No nos vamos a parar porque vamos a hacer un mangarito. La próxima es Paraguay y nos hablamos a la izquierda. Y aquí vamos a buscar un lugar para estacionar y hacer el mangadito. Y vamos a finalizar el recorrido de hoy. Será hasta la próxima.